en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postres esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría 45 contones para para esta chica de huelva que juega a badminton que tiene una cara mala hostia que le dice la quita te quita de que no se visteis en la final visteis en la final de badminton hay que alguien en la que levante la mano no si la visteis que le decía el entrenador quiero espacio quiero espacio déjame hostia puta déjame en paz déjame en paz y el otro no de verdad cuéntate cuando empezaste que tenías 14 años que me dejes en paz que tengo 45 contones y lo que quiero es acabar ya la final yo que quiero ir a follar eso era el objetivo de la tía bueno me llamo miguel martín ya está todo así vengo de madrid os lo han comentado igual lo suena mi cara por el trabajo en tele bueno yo más que trabajar he hundido programas de televisión he hundido programas como que haga que encaiga como negocia como puedas como todo va bien yo en el todo va bien hacía una cosa que se llamaba el kamikaze unos carteles por la calle también os puede sonar mi voz porque he trabajado en radio no sonar esta voz porque cuando trabajas en radio tienes una voz radiofónica os la voy a hacer ahora a ver si os suena porque esta voz es una mierda y te trabajas en radio y te voy a hacer una guapa vale voy a hacerla a ver si os suena te gusta que te folle en las seis en canarias si yo era el cabrón que se queda a tocar los telefonillos en andallanos cuenta principales yo no hacía como vosotros yo no llamaba al timbre y me iba corriendo yo me quedaba tocando mucho los huevos hasta que alguien me decía que me iba a partir la cara entonces sí que me iba corriendo si alguien se está preguntando por qué no me han roto nunca la cara es muy sencillo por ser un buen hijo de puta pero no soy gilipollas llamaba del cuarto para arriba ¿sabes? llamadme tonto y he venido a contaros que creo que nos vamos a la mierda como sociedad creo que estamos haciendo las cosas mal como sociedad creo que de verdad que nos vamos muy a la mierda como sociedad porque hacemos las cosas que hacen los famosos y ellos hacen cosas raras y nosotros encima lo hacemos peor porque los famosos hacen cosas extrañas ¿sí o no? lo vemos todos por la tele todos los días los famosos de repente se operan mal sin criterio lo hacen mal raro y nosotros luego los operamos mal claro tú imagínate ¿no? el señor Parada ¿sabéis? el que presentaba cine de barrio me han dicho tío en Algeciras son súper educados contestan siempre tu pregunta ahí que estos te van a con... son de responder todo son el pasapalabra pero un pueblo vas a flipar ¿sabéis el señor Parada? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Estáis vivos! ¡Mola! me alegro que haya gente viva entre el público siempre se agradece ¿el señor Parada? ¿qué le pasó cuando fue a ver a su cirujano? ¿sabéis? ¿no? Parada presentaba cine de barrio y después le sustituye Carmen Sevilla y dice tú el cambio natural vamos a quitar a alguien de 50 y pico años y vamos a meter a alguien que le puedan quedar 6 meses de vida televisión española son así están zumbadísimos ese señor cuando fue al cirujano ¿qué pasó? yo creo que llegó allí y dijo hola señor cirujano ¿qué tal señor Parada? muy bien señor cirujano ¿qué quiere que le haga señor Parada? dice he pensado que me haga los labios dice ¿qué quiere algo discretito? dice no por favor quiero fantasía quiero unos labios como de Frankfurt salchichados que yo creo que le dijo del doctor le dijo mira casi te lo voy a hacer de chistorres no te tienes que pintar nunca más ¿sabes?